Hola, hoy vamos a estar viendo el sistema PINGIN pero de los números. Como ya han visto la semana pasada, pero para los que no vieron, les invito a ver mi video de la semana pasada. Y bueno, ya lo van a ver de qué se trata. Estos son los números en PINGIN. Miren, hoy vamos a ver el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Repitan conmigo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. El 9, el 9, el 10. Bueno, espero que les guste y en el próximo video les voy a enseñar a contar con las manos. Que los chinos lo hacen diferente a lo que nosotros hacemos para contar con las manos. Bueno, espero que les guste mucho. ¡Chau! ¡Gracias!